Bueno, mi nombre es Jessy Ayala, yo soy la encargada de organizar este taller de moda que lo que buscamos es mostrar los diferentes profesionales que tenemos destacadas en todo el NEA hay profesionales de Corrientes, de Formosa y de acá de Chaco y bueno, la idea es mostrar que cada uno muestre a qué se dedica va a haber diseñadores, va a haber estilistas conocidos, maquilladores, asesores de imagen Bueno, el objetivo de este taller es mostrar lo que cada profesional realizó en el largo de toda su trayectoria porque son profesionales que están destacados en su trayectoria y bueno, para que puedan participar y puedan seguir viendo porque se va a continuar haciendo estos diferentes tipos de taller la idea es mostrar la moda de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!